robert norris fue el primer hombre malboro de la historia y falleció el pasado domingo en su rancho en colorado eeuu a la edad de 90 años durante más de una década norris fue la imagen de la conocida marca de cigarros y pese a que siempre aparecía con un cigarro en la boca él nunca fumó después de tantos años trabajando como la imagen de la marca decidió dejar la campaña publicitaria pues creyó que no le estaba dando un buen ejemplo a sus hijos ya que él siempre les decía que no fumara hasta que un día uno de ellos le cuestionó el porque anunciaba cigarro si no quería que lo consumiera el famoso hombre nació en chicago illinois pero siempre supo que quería ser vaquero al edad de 18 años empezó con la crianza de caballos y finalmente en el año 1950 se compró un rancho la empresa de cigarros que originalmente estaban dedicados al mercado femenino decidió que debían llegar a hombres también fue así que uno de los anunciantes pensó que lo mejor era ser auténticos y para eso necesitaban vaqueros de verdad fue así como lo descubrieron uno de los hijos de bobby como también se le conoce al famoso vaquero dijo en entrevista para kk tv que los ejecutivos vieron a su papá en la foto de un periódico al lado de su amigo el actor john wayne fue así como lo descubrieron y